¡Hola chicos! Hoy veremos como Jed se queda atrapado en la casita del árbol y Paul va a rescatarlo. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola gran Albert! ¿Qué tal estás? Ayer he ido al parque y no te he visto. ¿Te ha pasado algo? ¿O es que no te apetecía ir? Pues la verdad es que he estado haciendo otras cosas. He tenido unas misiones muy importantes y además he tenido algún que otro recado. ¡Oh! ¡No me digas! ¿Qué es lo que has hecho? He tenido que comprarle un regalo magnífico a mi madre. ¿Y qué le has comprado? Pues una caza enorme de bombones. ¡Oh! ¿Pero solo eso? ¿Es su cumpleaños o es simplemente porque se lo quiere regalar? Así sin más. Si es su cumpleaños deberías prepararle algo más bonito. Algo... hecho manualmente. No sé. Seguro que le gustará algo hecho por ti. ¡Oh vaya! En eso tienes razón. Tendré que pensar otra cosa o la decepcionaré mucho. ¡Gracias Jed! No te preocupes, Gran Albert. Seguro que conseguirás algo que le guste mucho. Jed, a la torre de control. ¿Por qué te voy a entregar? ¡Oh vaya! Tengo que irme enseguida. Nos vemos mañana, Gran Albert. Esta vez me ha tocado entregar el paquete en una casita de árbol. ¡Hola! Tengo un paquete para ti. Soy Jed. Siempre puntual. Nunca había venido a una casita del árbol, la verdad. Es la primera vez que vengo a una. ¡Oh! Un paquete para mí. ¡Genial! Lo estaba esperando. Justo lo había pedido hoy por la mañana. Soy súper rápido, es la verdad. ¡Genial! Pues, la verdad es que me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero he llegado justo a tiempo. Siempre puntual. Aquí tienes tu paquete. ¡Oh! Muchas gracias Jed. Voy a abrirlo. Si es lo que pienso, tendrás que ayudarme después a una cosita. ¿Qué te parece? ¡Oh sí! Es lo que estaba esperando. Una cestita para darle de comer a los pajaritos que hay arriba. Te ayudaré a darles de comer. ¡Vamos! ¿Lo ves, Jed? Hay muchos pajaritos, por eso le tengo que dar de comer a todos. ¡Oh! Y tanto, ya lo veo. Hay muchos. ¡Oh! Me he quedado atrapado. Tendré que llamar a los Super Wings, mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que lo necesito. Aquí estoy, Jed. Paul para servirte. ¿Qué te ha pasado? Venga, voy a salvarte. Muchas gracias por salvarme, Paul. Me había quedado atrapado en el árbol y no sabía cómo salir. Menos mal que has venido tú para ayudarme. ¡Oh sí! Muchas gracias por ayudarle. No os preocupéis, chicos. Para eso estoy. Para ayudaros siempre que lo necesitéis. Que no se os olvide. ¿Lo ves? Los Super Wings nunca fallan. Siempre puntuales. Siempre a tiempo. Somos los Super Wings. Ahora tenemos que irnos. ¡Oh! Pero, ¿ya os vais? Muchas gracias, Super Wings. Sí, tenemos que irnos para ayudarle a más gente como tú. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en una próxima misión! ¡Hola, chicos! ¿A quién le daban de comer Jed y la niña? ¿Quién ha salvado a Jed en el árbol? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Jed lleva un paquete a una granja. Le da de comer a los animales y se queda sin comida. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Gran Albert! ¿Qué tal estás? Me preguntaba si te gustaría hacer algo esta tarde conmigo. ¿Qué te parece? Bueno, podríamos hacer algo, chico. ¡Genial, Gran Albert! Pues entonces quedamos esta tarde. ¿No te ha llamado nada, Jimbo? Me parece muy extraño que aún no te haya llamado. ¡Posiblemente esté a punto de llamarme! ¡Yo te lo atarraré contra él! ¿Por qué te voy a entregar? ¡Hola, Jimbo! ¿A qué destino voy hoy? Pues verás, irás a una granja. ¡Ten cuidado, Jed! ¡Genial! ¡Pues hasta la vuelta, Jimbo! ¡Prepárate para despegar! ¡Transformación! ¡Hola! ¡Soy Jed! ¡Siempre puntual! ¡Tengo un paquete para ti! ¡Ah! ¡Un paquete para mí! ¡Genial! ¡Hace ya bastante tiempo que lo estaba esperando! ¡Ya era hora de que llegara! ¡Genial! Pues... ¡Estás lista para recibirla, chica! ¡He hecho un viaje súper larga para llegar hasta aquí e entregar tu paquete! ¡Ah! ¡Te lo agradezco mucho! ¡De verdad! ¡Muchas gracias, Jed! ¡Estoy muy contenta de haberlo recibido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y quién es ese amiguito que tienes ahí! ¡Es un perrito precioso! ¡Me encantan los animales! ¡Ah! ¡Pues es mi perrito! ¡Se llama Tom! ¿Te gusta? ¡Pues claro que me gusta! ¡Aquí tienes tu paquete! ¡Ábrelo! ¡Ah! ¡Son los libros que había pedido! ¡Estoy muy contenta! ¡Me alegra mucho que te haya gustado! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con todos esos libros? ¿Son para ir a clase? ¡Ah! ¡Pues verás! Estos eran porque a mí me gustaban, pero... ¡Vaya! ¡Qué hora es! ¡También tengo que ir a clase! ¡Y mis animales aún no han comido! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré a darle de comer a todos tus animales! ¡¿Qué te parece? ¡Acabaremos rapidísimo! ¡Genial! ¡Mira Jet! ¡Mira cómo come el caballito! ¡Cuánta hambre! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Nunca le había dado de comer a un caballo! ¡Voy a darle de comer al resto de los animales! ¡Así acabaremos enseguida! ¡Esta debe ser la comida de los animalitos! ¡Comed patitos! ¡Comed! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Se lo han acabado todo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Veis! ¡No a mí queda más comida! ¡No te preocupes! ¡Llamaré a los Super Wings! ¿Los Super Wings? ¡Sí! ¡Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que los necesito! ¡Oh! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Aquí estoy chicos! Aquí tenéis toda la comida para vuestros animalitos. ¿Qué os parece? ¡Me ha pesado mucho! ¡Casi no podía ni volar! ¡Muchas gracias Gran Albert! ¡Sabía que no fallarías! ¡Pues claro que no fallo hombre! ¡Nunca fallo! ¡Lo sabía! ¡Vamos a dar de comer a esos animalitos! ¡Ah sí! ¡Seguro que están hambrientos! ¡Vamos a darle! ¡Muchas gracias Gran Albert! ¡Estoy muy agradecida! ¡Para eso estamos niñita! ¡No te preocupes! ¡Llama siempre que lo necesites! ¡Nunca falla! ¡Hola chicos! ¿Qué animalitos había en la granja? ¿Caballos? ¿Monos? ¿O cerditos? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola chicos! Hoy veremos como Jet te entrega un paquete y Mira tiene que ir a arreglar un autobús. ¡Estáis listos! ¡Vamos a verlo! ¡Hola Jimbo! ¿A qué destino voy hoy? Te vas a Australia. Hay una niña de nombre Peppa que ha pedido un paquete. ¡Oh! ¡Genial! ¡Australia! Sí, pero acuérdate que no te vas de vacaciones. ¡Por supuesto hombre! ¡Hasta la vuelta! ¡Prepárate para despegar! ¡Pues a volar! ¡Transformación! Tengo un paquete. Soy Jet. Siempre puntual. ¡Oh! ¡Un paquete para mí! ¿De verdad? ¡Pues claro! ¡Lo estabas esperando! ¡No! ¡No lo estaba esperando! ¡Qué guay! ¡Pues sí Peppa! ¡Tengo un paquete para ti! ¿Qué te parece? ¡Pues hace muy poquito que lo he pedido! ¡Por eso aún no lo esperaba! ¡Pues aquí lo tienes! ¡Estaba justo preparándome para irme descu... ¡Oh sí! ¿Y a dónde vas Peppa? ¿Podría ir contigo? ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo! ¡Aquí tienes tu paquete! ¡Ahí tienes tu paquete! ¡Ábrelo! ¡Pues verás! ¡Pues verás! ¡Vamos al desierto de Australia! ¡Es genial! ¡Muy divertido! ¡Ven con nosotros! ¡Pues claro que iré! ¡Pero qué vas? ¿Con la escuela? ¿Con tus amigos? ¡Cuéntame! ¡Mira! ¡Ahí viene el autobús! ¡Claro que es con la escuela! ¡Pues allá voy! ¡Pero iré! ¡Detrás del autobús! ¡Os sigo! ¡Oh vaya! ¡El autobús se ha parado! ¿Qué habrá pasado? ¡Pues qué problema! ¡Pues ya ves chico! ¡Chico es un gran problema porque tendré que llamar al mecánico! ¡No te preocupes! ¡Llamaré a los Super Wins! ¿Los Super Wins? ¡Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que los necesito! ¡Oh! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Hola! ¡Ya he llegado! ¿Qué ha pasado chicos? ¡Autobús más bonito! ¡Pues verás! ¡Veníamos en el autobús y se ha parado! ¡No sabemos qué ha pasado! ¡Oh vaya! ¡Esto es un trabajo para mí! ¡Sacaré mis herramientas y os ayudaré a arreglarlo! ¡Ahora voy! ¡Bueno hombre! ¡Esto no es nada! ¡Si ya está! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¿Ya lo has solucionado? ¡Por supuesto! ¡Soy un crack! ¡No hay autobús ni camión que se me resista! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja ja ja! ¡No ha sido nada hombre! ¡Sí! ¡Muchas gracias chicos! ¿Lo has visto? ¡Te he dicho que lo solucionaría! ¡Genial! ¡Es mi amigo Super Wins! ¡Gracias por solucionarlo chicos! ¡Iremos detrás tuya! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Qué ha recibido Pepa en el paquete? ¿A dónde se iba de excursión? Y para completarlo, ¿sabéis que miembro de los Super Wins ha ido a arreglar el autobús? Si sabéis la respuesta, ¡decídmelo en los comentarios! ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes O si no queréis perderos ni un solo vídeo Solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!